Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine. En conmemoración a la octogésima octava entrega de los premios Oscar, hemos hecho una lista de algunas de las películas que más estatuillas se han ganado. La número 5, con 11 nominaciones y 10 premios, lo ocupa la película West Side Story. Un film estadounidense de 1961 del género musical drama, dirigido por Robert Wise y Jerome Robbins. Está basada en la obra musical del mismo nombre y estuvo inspirada a su vez en la obra de teatro Romeo y Julieta de Shakespeare. Buenas noches. Buenas noches. www.canalcinemaplus.com Canal Cinema Plus, cine independiente, cine diferente.